Hola, ¿qué tal amigos de la web? Hola Molero, mira, Antonio Molero de la web, ¿no? El lunes empezamos con el capítulo 14 y 15. Muy bien, estupendo, ¿eh? ¿Has visto? Estáis viviendo en los entresijos de buena gente. Por cierto, no os perdáis el capítulo 4 de este domingo a las 9 y media, porque voy a tener una paciente muy especial. Una paciente que no está muy bien de la cabeza y viene Agus, que sabéis que psicólogo la va a tratar. No voy a decir quién es, porque Patricia Conde, no. ¡Patricia Conde, sí, la vais a poder ver otra vez en la tele! Sí, se acabó de ver lo que hiciste, pero nos hace una colaboración súper especial en buena gente. No la da es porque además está buenísima, o sea, está buenísima, pero que lo hace muy bien un personaje. Está muy bien su persona, por favor, ver a buena gente y contártelo a todos nuestros amigos con las redes sociales.